Esto que estamos viéndose acá, no sé si es una rotura o qué es, que está saliendo aquí por la cañada y realmente está haciendo perjuicio. Esto va a llegar a la playa porque todo esto se comunica ya por el parque ahí de la cañada, se comunica a la playa. Pero no solo eso, la playa es grande y puedes diluirlo, pero acá estamos soportando todos los días el olor este acá. Ahora, me parece que la autoridad tiene que intervenir, algo está pasando más arriba en la cuenca que está alargando todo ese recibo por acá, que se ve que es de una cloaca o algo, un tubo que se rompió, pero tienen que tratar de sanear esto porque ya no es un día, ya van por lo menos una semana, por lo menos, que yo lo pasamos por acá muy seguido, estamos cerca de acá y ya el olor se nota y ustedes lo pueden comprobar que es insoportable. O sea, es de olor a cloaca de parte del saneamiento que se está inmiscuyendo por acá. Lo único que hacemos es ver si las autoridades le dan un poco de importancia a esto porque esto está atacando al medio ambiente y no nos perjudica a nosotros acá, perjudica todo la parte de todo lo que está acá, el pasto verde, todo esto que veo, se está quemando contra ahí y los pescaditos que hay acá y bagres que ya capaz que lo grabaron ustedes, que están muertos, quiere decir que el efecto del agua esta está realmente malo, que no hemos visto ni una autoridad por acá viniendo. Creo que es muy importante esto. Estamos ya en la temporada y estamos poniendo en un compromiso toda esta zona acá. Creo que es conveniente. Usted mismo ahora siente el olor que es larga de acá, que es completamente a un caño de saneamiento roto.